Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Les recuerdo esta mañana a quienes nos hacen favor de recientemente sintonizar aquí en www.sabercintin.com Estamos platicando con la ingeniera Eunice Edith Gil Ruiz, ella es la responsable del área de talleres e INBA del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla. En los primeros elementos del programa de esta emisión, platicamos justamente de los talleres de iniciación artística en que consisten, donde se imparten las ventajas que tienen para los niños, los jóvenes, los adultos que deciden tomar alguno de estos cursos y cómo les ayuda en muchos aspectos más allá del aspecto artístico. Pero ahora queremos Eunice que nos haga su favor de platicarnos de esta área que justamente así se llama, INBA y que tiene que ver con el Instituto Nacional para las Bellas Artes. Por supuesto, claro que sí. Hace año y medio se abrió este proyecto que hizo INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes en México y poder poner escuelas en diferentes estados. ¿Cuál es el objetivo? Muchos artistas se pierden en el transcurso de la vida porque una de sus grandes instituciones es llegar a INBA, a Bellas Artes, a nuestra máxima casa de artes que es en México y es INBA. Entonces, INBA decide poner en diferentes estados estas escuelas, coordinadas y asociadas con ellos. ¿Sí? Entonces, este sí que es algo más formal, es algo más serio, porque esta es una escuela y los estudios que se hacen es por tres años, con una técnica. Entonces, cuando tú terminas, cualquiera de las disciplinas más importantes que trabajamos, como es música, teatro, artes, prácticas y música, tú sales con una constancia directamente del Instituto Nacional de Bellas Artes. O sea, que digamos que aquí hay una representación del Instituto Nacional de Bellas Artes a través del Consejo Estatal de la República de Bellas Artes, que si toman esta escuela de tres años, esta área formativa, cubren, por supuesto, todo el mapa curricular, todas las asignaturas que tienen que llevar, a los tres años reciben un documento que les acredita esos estudios, expedida por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Exactamente. Bueno, pues qué padre, qué soportamos aquí en Portland. Sí, una gran oportunidad para todos. ¿Y cuánta gente participa más o menos ahorita? Debe haber varios alumnos. Pues, sí, la primera generación y segunda, que es en la que vamos, tenemos cerca de 130 alumnos. Pues para ser apenas segunda generación. Proyecto nuevo, por supuesto. Se me hace muy importante. Sí, la verdad, sí es muy importante. Los niños están muy a gusto y la conexión con IBA es muy fuerte, porque ellos somos los que nos dan la malla curricular, tenemos como toda una escuela materias, materias que hay que aprobar, maestros, por favor, a la ética profesional, en el cual se hacen exámenes, se hacen evaluaciones, se hacen clases muestra, ¿sí? Y al tercer semestre, segundo semestre, consta de seis semestres, esta escuela. En el primer semestre es como un propiedeutico, como un trono común, porque ellos están dentro de las cuatro disciplinas más importantes. A partir del segundo semestre, el alumno ya elige qué disciplina va a escoger, ya sea música, teatro, danza, cuartes, plásticas. Muchos niños, por lo que hemos vivido en este año y medio, es que el niño que entra para la música termina en teatro, el niño que está en danza termina en música, o el niño que está bien seguro y que desde niño dijo, a mí me gusta pintar y me voy directamente a la teplástica. O sea, digamos que lo recomendable, si estoy entendiendo bien, es que algún niño que tiene, demuestra cierto gusto por alguna de las bellas artes, pues pueda participar en los talleres de iniciación artística para que tenga una formación un poquito, bueno, no una formación, para que tenga un acercamiento más de lleno a lo que implicaría que se dedique a alguna de las bellas artes. Si se ve que le gusta, si al propio adolescente, joven, niño, dice, me gusta, después le recomiendas que tome estas clases del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es una escuela que dura tres años, que están ya ahorita en la segunda generación, y ahí puede darse el fenómeno, como ya lo señalabas aquí, que le guste lo que había escogido, digamos, como rama de las bellas artes, o que en el camino, pues a los compañeros, oye, pues fíjate que yo quería tocar batería, pero ya me di cuenta que me gustó más la pintura, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O me gustó más la danza. Ya me di cuenta que tengo habilidades para tocar, pero me sale mejor la bailada que la tocar. Exactamente. Y se puede. Sí, porque es un poco como propedéutico, como un truco común, y que es en el primer semestre donde se les da clase de las cuatro disciplinas. Entonces, toma música, danza, teatro y arte en plástica. En ese momento, cuando ya se pasa el segundo semestre, dicen, bueno, ya tuviste la prueba, ya viste todo, ya descubriste tu habilidad. Claro. Y bajo esa habilidad, que es el objetivo de INBA, se iría trabajando esa trayectoria dentro de la iniciación artística. Entonces, ¿qué pasa eso? Muchos de ellos que llegaron a teatro, terminaron en música. Música es una disciplina muy demandada, ¿eh? De verdad. Pues es que se puso de moda con la película de los raros. Yo creo que sí. Es que la música, de verdad, la encontramos en todos lados. Sí, por supuesto. Aquí hemos tenido, te platico, dice algunos de los amigos del auditorio que nos están escuchando y que han escuchado otros programas, recuerdan que hemos tenido aquí, no menos de tres, bueno, tres ocasiones ha estado un maestro que es etnomusicólogo. Y entonces, hemos platicado, ¿cómo la música le impacta en todos lados? Sí. Y realmente, por poner un ejemplo, lo que era la música prehispánica, tenía como referente importante que los instrumentos reprodujeran lo más fiel posible los sonidos de la naturaleza. Sí. Por ejemplo, entonces, si tomamos eso como base, pues hoy día los sonidos, ya no solo naturales, sino hasta los sonidos que generan el propio, la propia actividad cotidiana en una ciudad como la nuestra, pues te generan ritmos, te generan melodías, te generan, a veces sí, nada más ruido, a veces sí, cuando te toca el del coche de junto con el escape a todo lo que da, por ejemplo. Sí, 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 claro, la habitación. Claro, o circulas, caminas en alguna de las calles de nuestro centro histórico y de la gente. Digo, pues se entiende por qué hay necesidad de mucha venta, pero a veces los comercios exceden el volumen de sonidos que ponen de la calle o por donde venden justamente música o películas. Sí, ponen a todo volumen y realmente tenemos que ser agradable. Se pasa. Sí, sí, completamente. Se pasa. Perdón, aquí el chiste es ese. Que haga música. Que haga música. Retomamos el comentario que seguramente por eso es que hay mucha demanda o mucha propiedad a buscar la rama de la música. Sí. Pero estoy seguro, digo, ahorita ya están arrancando la segunda generación, en los que ya pasaron ese propedéutico de la primera. Seguramente algunos, como ya nos lo compartiste aquí, hicieron cambio. Sí, claro, hicieron cambio y algunos bien definidos a lo que iban. Ahora, ahorita viene la tercera generación para septiembre. En septiembre de diciembre. Ya tenemos preinscripciones para que ellos puedan meter sus documentos. Aparte del lugar, porque de verdad, afortunadamente, hemos tenido una gran aceptación de los padres de familia y de los jóvenes. Trabajamos tres categorías, que lo componen niños de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. Y ahorita estamos por ver, para que nos puedan acercar precisamente en IMPAR, la categoría de 17, de 18 a 21 años. Oye, pues muy interesante, Eunice. Fíjate que quiero compartirte antes de que nos vayamos a la siguiente pausa. Te envían saludos a algunos amigos del auditorio. Por ejemplo, a Antonio Tellez, le enviamos un gran saludo. Él es alguien que le encanta la música y el baile. ¿Qué puedo decir? Entonces dice, oye, dile que por favor nos repita los datos de dónde podemos pedir informes, tanto de los talleres de iniciación artística como de lo de la Escuela de Lima. Por supuesto, estamos en el mismo edificio. Los dos son ahí, en la siguiente y este, número 2, centro. ¿Y en dos teléfonos? Los teléfonos son el 246-69-22 y el 232-12-27, extensión 115-116. Y tenemos un directo que es el 311-0033. Entonces, las dos escuelas están en el mismo edificio y... Oye, dice nuestro amigo Toño, Toño Tellez, dice, se me hace que por la edad ya no entro, pero dijimos que sí. Claro que sí, por supuesto. No hay ni mitad de edad. Claro. Hasta mis papás, los abuelitos, que les guste, pueden participar en alguno de estos talleres. Por supuesto. Ahí están, Toño. No se preocupen si estás en el límite. Tenemos gente ya grande que va al curso de guitarra. Qué bueno que quieren conquistar nuevamente a mi esposa. Quieren ir a darse de verdad. Quieren ser de nada y no le cueste. Pues sí, eso sí está padre. Quieren toque al oído y le cante al oído. Pues mira, también te mando saludos Charo Serrano, una gran amiga del programa que ha venido aquí ya varias ocasiones. Te mandamos saludos Charito, gracias por seguirnos aquí. Y también a Arturo Pérez, que está aquí comunicándose con nosotros. En fin, a todos los amigos que están pendientes de Voces y Sentimientos del Puebla, todas las mañanas. Y este día en especial que estamos platicando justamente de temas importantes como los talleres de iniciación artística. Y la Escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes aquí en Puebla, para que lo entendamos más claro. Claro, en Facebook pueden buscarnos. ¿Cómo están en Facebook? Estamos como Escuela de Iniciación Artística Asociada a Lima, Consejo Estatal para la Cultura y la Ciencia. Está muy claro el nombre. Sí, la verdad, sí. Escuela, a ver, les digo, sí debe ser esta, Escuela de Iniciación Artística Asociada a Tiempo. Es que tenemos, no, tenemos, hay tres escuelas de Lima aquí en la ciudad de Puebla. Ah, ya. Y nosotros somos a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Ok, entonces ahorita buscamos el nombre. O podemos buscar a través de, las letras son E, I, A, A. Sí. Que son el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Ok, ahorita ubicamos bien el perfil en el Facebook y se los facilitamos para que puedan contactarnos y les ponemos ahí un inicio. De hecho, ahí están las convocatorias, tanto de talleres como de Lima. Ahorita las publicamos, las compartimos en el muro de Corp Inmanente y en el muro de Saber Sin Fin Portal para que ahí puedan dar seguimiento a todas estas actividades. Vamos a ir a la pausa y volvemos para seguir platicando de estas actividades del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes con esta explicación tan amplia que nos está dando la ingeniera Eunice Edith Hill-Ruiz. Vamos a la pausa.